Bienvenidos al canal del Conspiraloco. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, fue denunciada este jueves 7 de febrero de 2019 ante la justicia por varios delitos penales. La denuncia, formulada por Sergio Hugo Pogui, con el patrocinio del doctor Leonardo Martínez Herrero, solicita la averiguación de ilícitos por el delito de acción pública según el artículo 71 de la Constitución Provincial, malversación de fondos públicos según el artículo 261, violación de los deberes de funcionario público según el artículo 249 y otros delitos que pudieran configurarse por la investigación que se realice. En concreto, malversación de fondos públicos por los gastos de transporte aéreo valuados en 30 millones de pesos y por refaccionar su casa particular con caudales de la provincia de Buenos Aires. Además, por violación de los deberes de funcionario público, por no radicarse en la ciudad de La Plata como lo establece el artículo 130 de la Constitución Provincial. ¿Te das cuenta, conspiraloco? Son todos cómplices del saqueo y la destrucción del país. Gracias por ver este video y si te duele la Argentina tanto como a mí, por favor compartilo.